¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos mis queridísimos amigos? Sean bienvenidos a su espacio musical En Contacto. Soy Claudia Arias a través de la pantalla de Oasis Televisión Canal para el Turismo. Nuestra señal llega por los canales 11 y 116 de Intercable, 20 en Supercable, en el Aeropuerto Internacional José Antonio Enzoategui de Barcelona y a través de nuestra página web en www.oasistelevisión.com.be en Señal en Vivo. Hoy les traigo un invitado especialísimo. Este maracucho es compositor, cantautor y, por supuesto, productor. Él ya cuenta con su primera producción discográfica titulada Volví por Ti. Y con nosotros está Omar Acero. ¡Disfrútenlo! Quizás yo estaba equivocado cuando te dejé partir Quizás que me encontraba ahogado en las mentiras y en mi sufrir Pero hoy me he dado cuenta que sin ti no sé vivir Que he perdido ya la cuenta de las noches sin dormir Y la única razón es que no te tengo cerca, amor Me hace falta ya tu dolor y tu calor para vivir Voy a recuperar todo el tiempo que perdí No voy a dejarte ir Volví por ti Porque te necesité Porque siempre te extrañé Volví Por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Para serte mía otra vez Para serte mía otra vez Que tú eres la dama perfecta Dios te ha hecho para mí La pieza del rompecabeza Que me hace ser feliz Y la única razón es poder tenerte cerca, amor Me hace falta ya tu dolor y tu calor Para vivir Voy a recuperar todo el tiempo que perdí No voy a dejarte ir Volví Por ti Por ti Por ti Porque te necesité Porque siempre te extrañé Volví Por ti Por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Y el tiempo no bastó para olvidarte Para sacarte de mí Para sacarte de mí Y lo único que hago Es recordarte Voy a salir a buscarte Para tenerte junto a mí Solo para mí Volví Por ti Por ti Por ti Por ti Porque nunca te olvidé Porque ahora regresé Por ti Por ti Por ti ¿Por ti? Otra vez Todo el mundo te va a conocer Pero completamente Desde el principio Desde el principio, Mara Bueno, perfecto Aquí estamos Bueno, primero Vamos a pasearnos Por tu carrera musical Porque perteneciste A la orquesta infantil De salsa más importante Latinoamérica Salserí Sí, bueno En el año 98 Así como tú dices Tuve la dicha De formar parte De esta gran agrupación Venezolana Una agrupación Que me llevó a recorrer Nueve países de Latinoamérica Llevando esta propuesta musical Que se gestó En nuestro país Que de verdad Le dio muchas satisfacciones A Venezuela Creo que Que Salserí Se convirtió en su momento En estandarte De este país Y bueno Después Obviamente Mucho Todo pasó Como muy acelerado Era un niño Apenas de 14 años Y quizás Cometí muchos errores Siendo víctima De la inmadurez Y de todas estas cosas Pero afortunadamente Aprendimos la lección Y Sí, o sea De eso entraste a nivel 3 Y después Ah, bacano Que eso fue lo que te entró Es correcto Después de Salserí Empiezo la universidad Conozco a mis panas De los bacanos Y empezamos Como quien dice A girar Por toda Venezuela Llevando Esta tendencia De tecnovallenato Con fusión latina Que nos resultó Al tecnovallenato Nos resultó muchísimo Vinimos muchas veces A Oriente A traer la música De los bacanos Y de verdad A la gente Le gustó muchísimo Enseguida Después bacano Pero entras A Calle Ciega Y nosotros El año pasado Llegando a ese punto De Calle Ciega El año pasado Estuvimos por los carnavales Turísticos internacionales Puerto Sotillo 2010 Y bueno Tú me hablaste de tu experiencia En Calle Ciega En ese momento Antes de que tú me digas Tu experiencia Ahora pues veamos ¿Qué fue lo que dijo El año pasado? Bueno Ha sido un camino largo Gracias a Dios Tenía la posibilidad De participar En grandes proyectos Venezolanos A nivel Latinoamericano Considero que En Calle Ciega Ha sido Una de las etapas Marítimas Ya me acuerdo Ya me acuerdo No solamente Carreras cortas Como cantantes No solamente No solamente Haciendo La parte De la música La parte De la actuación Que me he tenido La oportunidad De crecer Como artista Gracias a Que ha sembrado Esa semilla En que no es Tu artista Y bueno Aquí estamos Los cinco menes En la casa Haciendo un Que me lo diga Para todos ustedes Ok Carlos Buenísimo ¿Viste? Eso fue El autobús De Calle Ciega Tenía el coco Pelado Y había acabado De venir de Europa Casi nada Sí Acabamos de llegar De una gira Por las Islas Canarias Con Oscar de León Recuerdo clarito Ese momento Ya recordé Ah viste Sí La entrevista Y todo Y el show De ese día Te acuerdas Bueno Estuvo buenísimo Yo estuve ahí Gozando con Calle Ciega Y bueno Y ahora ¿Qué te parece Haber estado en Calle Ciega Después de esa experiencia? Mira La experiencia en Calle Ciega Fue súper enriquecedora Creo que Que fue uno de los grupos Que más oportunidades Me brindó No solamente Así como lo dije En la entrevista esa No solamente De crecer como cantante O como integrante De este grupo Sino también Como productor y compositor Creo que fueron ellos Los primeros Que creyeron en mí En esa faceta Y después de ahí Mira un sinfín de artistas Han confiado En las letras En las composiciones En las melodías De Omar Acedo Con O'King Music O'King Music Que es la compañía Que bueno Que presido Y que trabajo Y mira Ha sido una gran bendición Después de Calle Ciega Venieron muchas satisfacciones Bueno O'King Music En el estudio de grabación De Omar Acedo Señores Al regreso Mucho más De la carrera artística De Omar Aquí en contacto Por la pantalla De Abasis Televisión Canal para el Turismo Ni te muevas Voy a recuperar Mi 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 Mi